Si va de gira a Masachapa, Pochomil y Montelimar, en San Rafael debe parar. Ahí se encuentra el restaurante Mi Nuevo Pueblo, un rancho acogedor donde probará lo más exquisito de comida a la carta y tradicional. Es el negocio más demandado, el restaurante más demandado de nuestro municipio, la cual le viene a dar una vistosidad muy grande también a nuestro municipio. Los proyectos que ahorita tenemos a mediano plazo es que vamos a hacerlo campestre, completamente. Vamos a realizar piscina, rancho, vamos a poner los cheilones, recreación para niños. Al generar empleos también aporta la economía familiar de estos, pues varios son cabeza de familia. Sí, me ayuda bastante porque mi casa la tengo a un kilómetro, kilómetro y medio de acá. Estoy en cinco minutos de mi trabajo y viajo en bus o en mi moto, entonces eso me ayuda económicamente a consumir menos gasolina. Tener este empleo cerca, verdad, me beneficia porque tengo mis dos hijas que mantener y estoy cerca de ellas, verdad. Todas las noches llevo a verlas. Si tuviera un trabajo más largo, usted sabe que no podría estarla viendo todos los días. Esta familia pensó primeramente en un autolavado, pero quedó como segunda opción. Hoy ya es una realidad y acaban de aperturar Autolavado López. Y Dios, verdad, los impulsa a que tratemos de hacer un cambio en San Rafael, a traer cosas mejores que lo que ya teníamos. Hemos tenido buena afluencia de vehículos, carros, motos y camiones pequeños. Si de emprendedurismo se trata, esta familia es un ejemplo. Acá el matrimonio e hijos, con la colaboración de los trabajadores, están fortaleciendo el negocio de restaurante y autolavado y aportan a la economía y desarrollo de San Rafael. Oscar Tapia, lo que se vive. Está ya nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni